El día de hoy nos acompaña Gabriela Zavala, educadora y psicomotricista, quien nos comentará sobre por qué a veces las niñas y los niños muerden. Las mordidas son quizás una de las situaciones más complejas en el acompañamiento de una niña o niño pequeño. Cuando suceden de forma sistemática y frecuente, las mordidas son como una llamada de auxilio. Están necesitando de nuestro apoyo y ayuda para poder elaborar aquellas emociones de rabia y malestar que los están desbordando, ya que no están pudiendo controlar su intuosividad. Es posible que sientan su espacio personal invadido o sus límites corporales no respetados. Un niño y una niña pequeñas empieza a reconocerse como un ser diferente a mamá y a papá, como un ser con sus propias capacidades y necesita que respetemos mucho y estemos muy atentos a cómo viven sus procesos. Cuando podemos ofrecerle esa escucha y esa disponibilidad, todo va fluyendo mucho mejor. Y es muy importante que podamos atender esas necesidades y respetar sus límites. Por ejemplo, evitar besuchearlos o abrazarlos si vemos que no están dispuestos o no están con la apertura suficiente. También deberíamos evitar hablar con otras personas de ellos y ellas si están presentes, como si no entendieran lo que estuviéramos diciendo. Esto es muy importante para justamente poder acoger todas esas emociones por las que atraviesan los niños en estos primeros años y que puedan sentirse respetados, considerados y tranquilos en su desarrollo. Recuerda, si muerde, no castigues. Ofrécele tu amor y comprensión y la comunicación será mejor. Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú Bicentenario del Perú 2021